Y para toda esa gente alegre, estos son San Juanitos Ecuatorianos ¡Ay! ¡Vamos a bailar! ¡Quiero ver esas palmas! ¡La gente bailadora! ¡Las palmas de arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! Quiero bailar con mi londito Por ahí viene bailando mi londito El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi londito El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va mi londito A la fiesta de mi patrón va mi londito Baila, baila, longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Tú se echando al anaco por aquí, por allá Tú se echando al anaco por aquí, por allá Tú se echando al anaco por aquí, por allá Tú se echando al anaco por aquí, por allá ¡Feliz de sentirme el día que vengas a mí! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Música en cuatollana! ¡Música en cuatollana! ¡Feliz de sentirme el día que me digas Te quiero con el alma, tuyo es mi corazón Anhelo que me ames y por lo que me pidas Quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión Anhelo que me ames y por lo que me pidas Quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado Y puedo para siempre tenerte junto a mí Vendeciré la suerte al sentirme amada Y pasaré la vida si yo sea junto a ti Vendeciré la suerte al sentirme amada Y pasaré la vida si yo sea junto a ti Vendeciré la suerte al sentirme amada Y pasaré la vida si yo sea junto a ti Vendeciré la suerte al sentirme amada Y pasaré la vida si yo sea junto a ti Con cariño y amor para San Pedro de Alausí Con cariño y amor para San Pedro de Alausí Te canta reina el saber al bar En sus fiestas Y pasaré la suerte al sentirme amada 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 El cóndor mensajero al sentirme amada Y pasaré la suerte al sentirme amada Y pasaré la suerte al sentirme amada Y pasaré la suerte al sentirme amada Tierrita de la suerte al sentirme amada El cóndor mensajero Y pasaré la suerte al sentirme amada Gracias por ver el video.